La puntería y precisión fueron los elementos indispensables con los que contaron unos 115 participantes que concursaron este año en el tan esperado torneo de tiros que la jefatura del departamento de Granada promovió como parte de la celebración del 35º aniversario de su fundación actividad que este año fue dedicada al general de hombres libres Augusto César Sandino la que contó con la asistencia de un poco más de 280 personas entre agentes del orden, jueces, organizadores, amigos de la policía e invitados especiales La verde que son 35 años de lucha, comenzamos con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo, hemos llegado hasta donde estamos y vamos adelante El evento no estuvo tan concurrido como en años anteriores, pero la participación de los que con ánimo se disputaron los puestos fueron alrededor de 23 equipos de 5 integrantes cada uno, conformados por competidores de este y otros departamentos los que al final satisfechos pudieron apreciar a aquellos que este año fueron los destacados en esta disciplina Se invita a todos los aficionados a que les guste el tiro y pues han pedido participaciones de León, Chinantega, Masaya y Granada Se disputaron los trofeos y medallas en el polígono de tiros ubicado en el kilómetro 50 y medio de la carretera Granada-Anandaime donde se realizó el torneo Aquí es el departamento del club de Capegra y nuestro presidente Guillermo Aguilar siempre trabajamos mano a mano con la policía para siempre participar en el concurso que siempre hacemos de tiro al blanco Entonces esta vez nosotros nos reunimos desde hace más o menos como un mes más o menos comenzamos a reunirnos y con el comisionado Mora, con Maynor y otro grupo más de aquí mismo de la policía entonces para organizar siempre la competencia de tiro ya que esto ya lo hacemos desde hace nueve años y siempre venimos colaborando y participando Los ganadores de cada categoría recibieron como premio trofeos y medallas se pretende que esta afición se extienda durante todo el año como una forma de recreación y sano esparcimiento familiar en la que muchos puedan llegar y disfrutar no solo con los amigos sino también con los oficiales y funcionarios de esta institución aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar esconde aquellas lágrimas volveré pues sí, creemos que tuvo bastante que ver el clima, ¿verdad? y pues también como han habido otras actividades que probablemente que esto haya hecho que hoy no viniera la cantidad de gente inesperada desde Granada para Crónica TN8 Claudia María Chávez